¡Ajá! Tantos por aquí tendría que haber... Me jode dejar todo esto sin visitar todos estos planetas. No hay ningún asteroide aquí. Normalmente hay algún asteroide que suelen tener elemento cero. Porque seguro que por aquí tiene que haber algo... A bastantes minerales de todo. Pero por ahora tengo de sobra. Así que no me voy a molestar tampoco en investigarlo todo. La galaxia es súper grande. O sea, hay un montón de cosas. Ponerse a investigar. Me parece que había un logro de investigar todos los planetas. Por lo menos de... Aunque sea tirar una sonda a cada uno. Creo que no hacía falta hacerlos al 100%. Pero la verdad es que no lo recuerdo. Me lo contaron. Pero como puede ser... Como hace tanto tiempo que... Que este juego ya no lo juega nadie. La gente juega al 3, no al 2. Puede ser mentira. A ver... Os he usado bastante a vosotros dos ya por ahora, ¿no? Bueno, vamos a coger a... Voy a coger a Jacob. Solo porque no lo lleva en mucho tiempo. Y a Kasumi, porque está cheta. Aunque llevar a Jacob... Es que lo típico es llevar a Jacob, a Samar y todos estos no lo suelo llevar porque son... Son bióticos, como yo. O sea, que tampoco... Y a Jack tampoco los suele usar mucho y estaba chetilla. Barrera. Barrera es bueno. Tú. Granada cegadora es una puta mierda. Sobrecarga mismo. Aunque nada más que voy a usar lo de... Lo de asesinar a la gente por la espalda. Vale. No sé cómo funciona. El M no sé cuánto... Pollece es Cain. Lo voy a cambiar. Porque ya... No sé cómo funciona. Hostia, este es el lanzallamas. El lanzallamas molaba. Pero es que el rayo láser es el rayo láser. Y me jode porque el arma esa tiene buena pinta pero estoy sin armas pesadas haciendo las misiones. Y no es la mejor forma de hacer las misiones. Una arma pesada nunca viene mal. Y algún día me tendría que poner a customizar el equipo del resto de mis aliados. O sea, seguro que tienen las armas más genéricas del universo. Estaba investigando una cosa abandonada, ¿no? Vale. Sin aire, por lo visto. A ver, no quiero dejarme nada sin iridio refinado. Antes lo digo. Está en otra sala. ¿Qué ha ocurrido aquí? Hemos cortado la energía de todos los sistemas, de todos los soportes vital críticos. Y esos también parece que se han cortado. Probemos el AIV. ¿Qué? ¿Otra inteligencia artificial que se revela? ¿Otra inteligencia artificial que sale loca? ¿Qué tal si dejamos de hacer inteligencias artificiales? Es más, ¿qué tal si dejamos de meterlas en mi nave? Porque yo ya no me fío de la inteligencia artificial de mi nave. Porque todo... ¿Bienvenido? Sí, sí, sí. Bienvenidísimo. Eridio refinado, gracias. Todas las puentes. Es más, seguro que esta también es de Cerberus. Bloqueado por la inteligencia artificial. ¿Y si me cago en tu padre? No puedo. Vale. Tengo un plan. Dime por dónde tengo que ir. Me lo imaginaba. Vale, no. La diplomacia no funciona. Esperaba que sí, pero no. Ah, hola. Ah. ¿Vaya? Pues es más colaboradora... Pues es más colaboradora... ¿Vaya? ¿Dónde que ya? Pero es más colaboradora de lo que pensaba la inteligencia artificial esta. Hasta que empieza a sacar Geth, claro. Lo sé, lo sé. La inteligencia artificial no quiere ser desconectada. O sea, que será lo primero que haga. Joder. Puñetear la inteligencia artificial nada más que poniéndolo complicado siempre. Seguro que la inteligencia artificial está ahí dentro. La zona del núcleo. Tendremos que ir seguramente para los dos lados. Para los tres lados. Y luego desbloquear... Esto ya lo he vivido. En el más efectuno. En la luna, de hecho. Todas las inteligencias... No, en serio. ¿No hay ninguna inteligencia artificial que no se vuelva en contra de los humanos? Todas en algún momento se acaban volviendo en contra de los humanos. Es ridículo. Bla, bla, bla. Esto ya ni siquiera me da igual. Hubo muchas cosas. Cubierta médica. Control de los camarotes. Otra puerta bloqueada por las joder. Esto es súper grande. Como tengo que ir a todas las puertas que ha cerrado por ahí... Me voy a dar un paseo bonito. Y con lo fácil que me pierdo en estas cosas yo... Ajá, te he visto. Tú, ábreme las cosas. Gracias. Eso no lo ha abierto. Mierda. Adivide a los intruders para engañar las proceduras de la muerte a la muerte por la salvación. Dos puertas. Un puertas. ¡No! Tres puertas. ¡No! Joder. Tres puertas. No me fastidies. No me jodas, inteligencia artificial. Que yo no te he hecho nada. Tres puertas. No me hagas puzles de estos. Vaya por Dios, he fallado. ¿Alguna pista aquí? Ah, mira, aquí me pone... Son cuatro puertas. No, son una, dos, tres, cuatro, cinco puertas. Vaya. Sin querer, pero vale. Ahora que ya había descubierto que a mí me ponían un mapa para usarlo como pista para descubrir cómo se hace el puzle, va y lo hago de casualidad, como casi siempre. Vamos, que son puzles dentro de puzles. Es puzle excepción esto. Porque, sí, estoy en un ala de la nave, pero todavía no sé qué hay que hacer en los otros sitios. Joder, sácame robots. Haz lo que te salga de los huevos, pero sácame robots que los mate. Sácame mechas Loki de estos que son adquiridosamente fáciles. Sácame Geath si quieres. Llevo todas las misiones anteriores matando Geath. El primer juego no hice otra cosa que matar Geath. Y eran más chungos que estos. Más la inteligencia artificial de la otra nave era más chunga que esta. Del uno, me refiero. No hay ni una inteligencia artificial que no quiera asesinar a la humanidad, macho, de verdad. Au, que estaba metido dentro. No me he dado cuenta. Pensaba que estaba justo detrás. Pero en cuanto he visto que he perdido el escudo. O sea, que si me he quedado como un tonto parado en una conducta de ventilación y solo me he perdido el escudo, puedo pasar corriendo por ahí y ya está. De que la Córcega... Un momento. Un momento. Han hablado antes de la nave de Córcega. No he ido a la nave Córcega. O sea, ¿no me sale en el mapa una nave Córcega para ir? Me suena que sí. Luego tengo que mirar si es la Córcega o no es la Córcega. Pero me suena a una nave Córcega por ahí. Ya sabes que te digo. Pasando. Por si pierdo vida, nada más que tengo que quedarme parado un momento hasta recuperarla. Ahora ya está. Solucionado. Au. Oh, que me queda encima de algún... Mira, lo tenía atrás ahí. Joder con la ventilación. Ah, guay. Ah, ahora ya no hay viento. Vale. Uh, el tubo ese azul. O sea, una puerta que me he saltado. Voy a ver dónde estaba esa puerta. Ojo, se ha abierto otra ruta que antes no me he dado cuenta que estaba. Espera, 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 un momento. He vuelto... He vuelto... No entré por ahí atrás. Me he desorientado. Déjame... A ver, eso es Living Quarters. No he dado una vuelta. Con esta ya hablé. O a lo mejor he vuelto a entrar por donde me he metido. Sin querer, que también es posible. Sí, he dado... O sea, no, no, no. No he salido por otro sitio. He vuelto a... He vuelto a... ¿Veis cómo no me oriento? He vuelto a entrar... O sea, he vuelto a salir por donde había entrado por primera vez. O sea, que esta zona ya la he completado. Y completé... Esa, si no recuerdo mal. Tengo que ir aquí. Laboratorio de investigación. A ver si es cierto o me equivoco. Eje. Por aquí parece que es. Ha sido fácil. Venga ya, tengo que hacer otro puzzle. Un ordenador para mover una dirección, seguro. Cada ordenador sirve solo para una cosa. Sí, no sé ni qué estoy haciendo. Estoy tocando ahora los botones al azar. Vale, vale. Es un... Es el típico puzzle de espejos. Vale, eso no me lleva a ninguna parte. Si le doy a través, debería guiarlo a otro sitio. Así lo deja pasar. Y lleva a ese otro... Ese no es... Lo que no... El problema que tengo es que creo que tiene que llegar hasta ahí, ¿verdad? Tengo que hacer que este de ahí... Refleje... A... Una vez más. Una vez más, gracias. Ahí. Y este hacia arriba, supongo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Guay. Que sí, que sí. Todo es una excusa para que abandonemos la... Para que abandonemos esto. Pero no pienso. ¿Me has abierto ya esto de aquí en medio? No. Si ahora le doy a esto, puedo ya... Gracias. Muy amable. Ahora puedo disparar a esto sin control. Que fea es la cabrona. Esta es una zona segura. Por favor, leave esta estación inmediatamente. No pone mucha resistencia. No pone mucha resistencia. Ya ves tú. Qué miedo. Me ha identificado como un intruso hostil. Qué misión más chorrera. No hay nada... No había nada útil aquí. Algo de iridio y eso, pero... Pero por qué me ponen esta misión. Porque estoy que las quiero hacer todas. Y algo interesante era, pero... Era más bien... Eran puzzles. Pero estoy empezando a notar un patrón. Cuando no saben qué excusa poner para poner una misión extra... Meten una inteligencia artificial que ha matado a toda la tripulación. Maldita sea. No, en serio. Llegará un momento en el que... Mi propia inteligencia artificial me traicione. De hecho, en la misión... En una de las misiones anteriores se puso del lado. La inteligencia artificial... Del... No... Eh... La inteligencia artificial dijo, no sé qué, del corredor sombrío o algo así. Lo de... En la misión que conseguíamos... Antes de que me puse a hacer las misiones de lealtad. En la que el corredor sombrío, entre comillas, nos traicionaba. A él la inteligencia artificial no había forma de que lo supiera. No puede ser. Seguro que la inteligencia artificial de mi propia nave también es chunga. Ahora. Antes de irme a hacer otras misiones... Quiero... Bueno. Tengo algún... Gracias. Me lo imaginaba. Y siempre le doy a mejoras. No sé por qué. Tengo la costumbre de que los mensajes sean la segunda opción. No sé por qué. Nunca he sido la segunda opción. Te detrás de la fuente de los virus. Planeta Capec. Se han transferido las coordenadas al sistema de navegación. Esta misión continúa. No hemos terminado esta misión. Hay que ir a no sé qué de Capec. A planeta Capec. Sistema Haskin. Nebuloso. Ya ni me he enterado. Mejoras. No tenía mejoras. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cómo se miraba? A ver. Créditos 93.000. Tal vez me dé para comprar ya algo. Pero bueno. No voy a comprar todavía nada. Voy a hacer un par de misiones secundarias más. Por cierto. Me ha encantado. En esta misión he llevado a dos personas que no suelo llevar. No han articulado palabra. No recuerdo que hayan dicho siquiera nada. O sea. No tienen interés ninguno. He llevado a Jeikos y no recuerdo quién más. Ah. Kasumi. Kasumi hace un juego que no ha llevado. No han dicho nada. No tenían ninguna opinión sobre esta misión. Era tan genérica que no merecía la pena. Veamos. MSV Rosalie. No. No era la Rosalie. Era otra la que nos decían en esa misión. Illium. ¿Por qué me marcan Illium? No lo sé. Desactiva la línea de producción infectada. Esto es lo que tendríamos que hacer ahora. Si queremos continuar la línea de misiones. Que estoy haciendo ahora mismo. Y lo voy a hacer. No tengo nada mejor que hacer ahora mismo. Desactiva la línea de producción infectada. Vale. A ver. Sigamos con las inteligencias artificiales que la lían parda. Madre de Dios. Que hay una línea de producción directamente de inteligencias artificiales defectuosas. Anomaly detectada. ¿Y esto? Me están diciendo. No aterricéis aquí porque hay un problema de no sé qué. Es lo que voy a hacer. Juraría que es en este planeta en el que me han dicho que hay un problema, ¿no? Pero sin embargo tengo que mirar la anomalía yo. No me dejan aterrizar directo. Aunque creo que es la misión. A lo mejor era en otro sistema y me he equivocado. A lo mejor estoy haciendo algo que no tiene nada que ver. Pero en las últimas misiones no me han hecho enviar sondas. Ahora. Como no me habéis hecho ni puto caso. Voy a cogerme a Grunt. Ya que Jacob y Kasumi han pasado de mi puto culo. ¿Qué coño? Voy a cogerme a Grunt y al hombre hormiga. A ver qué opinan el uno del otro. Tiene que ser para verlo. O a lo mejor no articulan palabra. Como los otros dos antes. El hombre hormiga estará nuevo, ¿no? Cuatro puntos nada más. Es esto mismo. Tiene pinta de que esto es donde tenemos que ir. Sí, sí, sí. Esto es lo que tenemos que hacer. Clausura, la... Clausura, perdón. La línea de producción inventada. Pero... Entonces podría haber hecho esta misión antes que... Si era en un planeta así al azar, donde podía investigarlo... Podría haber hecho esto a misión antes. A ver, primero. No sé por qué no tenemos puesta la misión criogénica. Ponernosla. Te voy a... Sí, te voy a mandar al antegrunt. Que te den. Te vas a poner la escopeta. Y ahora, ¿qué poder es? Tú vas a ir con eso. Y vamos a probar tu poder. ¿Qué es esto? Vamos a probar la cosa esa. Nueva. Oigo disparos o solo me lo parece. A ver, rápido. Fuera de aquí. Tres mil y pico créditos. A ver. Puf. Esto es mucho de leer. Se está liando parda, se está liando parda, se está liando parda. Imagino que es lo que dicen. Vale. Más créditos y sigamos. Hombre. Hombre. Si tú eres como la otra inteligencia artificial. ¿Qué haces aquí? Ya recuerdo por qué no te llevo a las misiones, Mordin. ¿Por qué no paras de hablar? ¿Por qué no paras de hablar? Talasad? ¿Taladasan? Me suena ese nombre, el del autor de Taladasan. Ese que dicen... O sea, un nombre genérico. ¡Hola, perro! ¡Uh! Elemento cero. Puerto, si este es el sitio donde producen, donde fabrican las líneas, las inteligencias artificiales defectuosas, ¿tendrá una inteligencia artificial defectuosa controlando todo el mecanismo? Porque digo yo que esto estará automatizado. Aunque bueno, para automatizar algo no hace falta necesariamente una inteligencia artificial. Cuidado. Joder, hay unos cuantos nada más. ¡Coño! ¡A toman por culo! ¡Nah! Ahora aterriza. Como para no morirse. Esto está demasiado cheto. Mira, oye, a toman por culo. ¿Cuántos coños hay? Joder, cuantísimo meca de los huevos. Eh... Grunt, tú eres el de la izquierda. Tengo un plan. A por ellos, tigre. ¿Ves? Si con la escopeta ahí de cerca vas cojonudo. Buen... Buen trabajo. Por cierto, ahora que lo pienso, yo también tengo esa estúpida habilidad. Como tengo que acordarme de ponérmela todas las veces, nunca me acuerdo. Siempre utilizo las que tengo puestas de acceso rápido. Las de congelar, porque de vez en cuando se desactiva y no sé por qué. La de lanzarme hacia ellos. Y... Y el ataque este que está chetísimo. Pero tal vez debería irme poniendo la armadura alguna vez. Ah, tengo recarga. Cuando tengo que hacerlo manualmente nunca me acuerdo. Juraría que le he dado a ponérmela, pero... No le ha apetecido. Pero por qué no se acaban los putos... Oye, esto ya no es ni medio normal. ¿Cuántos de vosotros hay por aquí? Joder, Mordin. Te parece un robot. Mordin acaba de cobrar. Mordin. Dejad a los mechas. Si no se han hecho nada. Anda, hay que pasar de ellos. Ellos siguen cobrando. Ellos siguen ahí a su rollo. Yo los voy a dejar ahí que no molesta. Anda, esto me suena. Ahí, ahí, luchar, luchar. Con ansia, con ánimo. Yo voy a... Yo voy a mientras a completar la misión. A ver. Cuidado con estas, que estas a veces las fallo y todo. Soto porque me meto en donde me encierran. Joder, no aparecen. Ahí está. Que a veces si no te quieren poner el texto que hace falta... No hay forma. Autodestrucción, eh. Ah, no, menos mal. Autodestrucción, eh. Coño, qué rápido. Tío, eso en cinco segundos no bajas abajo. He tardado más. Aunque si estás autodestruyendo los robots, tampoco tienes que correr tanto. Vale. Vale, vale. La explosión es más grande de lo que pensaba. En cinco segundos le da tiempo a... Podrían haber puesto un contador más realista, por favor. En cinco segundos no le da tiempo a volver al coche y salir. O sea, al coche, a la nave esa. O sea, en cinco segundos apenas te da tiempo a salir de esa habitación. Pero después de tantas inteligencias artificiales tocando los huevos, esta misión es bastante peor de lo que pensaba. O sea, esta última misión, la misión para cerrar esta línea de misiones, ha sido bastante más floja de lo que me imaginaba. ¿Qué hemos hecho? ¿Explotar a cuatro robots? No, no, no. No ha sido tanto como esperaba. La verdad. Esperaba algo más. Tengo mensajes, ¿verdad? ¿Y si me acerco a ti? ¿No? ¿No? Vaya por Dios. ¿A nadie le ha importado que destruya el sitio ese de los robots? Eran tan genéricos que no le llegó a importar a nadie. No me extraña, si te digo la verdad. No me extraña. A ver, si tengo alguna misión más medio interesante que hacer. Y si no, ¿qué le den? La manada sangrienta. El módulo segador. Lo tendré que hacer en algún momento. Ascuas. No sé por qué se llama Ascuas. Lo de Rosalí. Vale. Me quedan por hacer que yo vea ahora mismo a simple vista. Esta misión de Ascuas no sé qué movida Rosalí. MSV. Pero no tenía ganas de decirlo. Aunque ya lo he dicho. Y destruye la base de la manada sangrienta. Cualquiera de las dos me vale. Pero seguramente empezaré por esta misión. De aquí. Por la de... El... Supongo que sea una nave. Voy a ir ya a este sistema. No la voy a hacer hoy. La voy a hacer el día que... El próximo día. Pero así empiezo directamente en esa propia misión. Bueno. Tengo que moverme de sitio. Pero... Voy a volver a la nave. Voy a guardar. Sigo sin tener ningún mensaje. No debería. No hemos hecho nada. Voy a guardar. Y lo voy a dejar aquí por hoy. El próximo día seguiré haciendo un par de misiones secundarias. Haré estas dos. Porque como me aparecen en el mapa. Imagino que serán ligeramente... Serán ligeramente... Serán más... Serán... Importantes en algo. Algo tendrán... Para que me las pongan en el mapa de la galaxia. Supongo. Puedo estar equivocado. Y... Y una vez que las haya hecho. Si no... Si no generan más misiones. Estas propias misiones. Iré a... Iré a la... A la misión siguiente. De lo de conseguir el módulo de no sé qué movida. No sé. La siguiente misión de la historia de verdad. Que es que por lo visto. Según tengo entendido. Bueno. Según tengo entendido. Y el propio juego me lo dice. He hecho las misiones secundarias. Las misiones de lealtad de todos los personajes. No debe quedarme mucho juego. Y... Hay un problema. Bueno. Todos los personajes. Sin contar que... Si le doy al pelotón. Aquí hay un problema. Me falta. Me falta un personaje. Y no sé cómo se consigue. Esto no era aquí donde quería. Pero... Esto no se selecciona. Bueno. Da igual. Si me fuera a ver los personajes que tengo. Me falta uno. Y he completado las misiones de lealtad de todo el mundo. Y no he encontrado a ese personaje. Voy a... Hacer todas las misiones secundarias que pueda. Hasta que quiera aparecer el desgraciado. Porque no sé dónde coño está. La verdad. No sé dónde coño está. Cuando lo encuentre. Y además luego tendré que hacer su misión de lealtad. Seguro. No quiero hacer la siguiente misión de la historia. Porque puede ser que la siguiente misión de la historia sea ya la penúltima. O la última misión casi de la historia. Y... Y va a ser como... Me falta un puto personaje. No sé dónde coño está. No sé qué ha pasado. No sé cómo no lo he encontrado todavía. No sé si tengo que hacer algo especial. La verdad. Pero me gustaría descubrirlo por mí mismo. Así que el próximo día intentaré hacer unas cuantas misiones secundarias más. Si supongo que son secundarias. Pero serán importantes en algo. Porque me aparecen ahí en grande. A ver si lo encuentro. Y si no pues continuaré con la historia. ¿Qué se le va a hacer? Nos vemos entonces. Hasta el próximo día. Adiós.